La educación superior del país ha sido un ejemplo del trabajo articulado durante la emergencia sanitaria. Esto ha permitido que los estudiantes continúen con el estudio en casa asistido con herramientas tecnológicas y progresar con el retorno a la presencialidad para avanzar en sus laboratorios prácticos. Estrategias como el plan padrino hacen visible la solidaridad del sector. Los profesores comenzaron a aprender a llegar a distancia. Se usaron aproximadamente 22 plataformas diferentes. Desde que el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y la Alcaldía de Barranquilla dieron aval a las universidades para empezar el trabajo de laboratorio bajo la modalidad de alternancia, la Universidad Simón Bolívar no se ha detenido en un día, brindando a los estudiantes de pregrado y la opción de hacer sus laboratorios en un entorno bioseguro. Desde que se implementó el modelo de alternancia y los métodos de bioseguridad en la Universidad Simón Bolívar he podido continuar con mi formación en investigación en genética y biología molecular para obtener mi grado de maíz. Otro ejemplo de retorno gradual, progresivo y seguro es el de la Escuela Nacional del Deporte en Valle del Cauca, donde los jóvenes regresaron a sus prácticas físicas y deportivas necesarias para el buen desarrollo de sus procesos educativos. Esta institución es una institución que hace parte del proceso de transformación social que está viviendo el país. Siguiendo los protocolos de bioseguridad, con autocuidado y corresponsabilidad, avanzamos en esta etapa.